Pues aquí vienen por mí como tres cabrones. ¡Huyé cabrón! ¿Ves? 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 Estoy escondida. ¿Es que te armaste? De valor. Ven pendejo, entra por esta pinche puerta porque ves como te voy a rellenar el culo de Flow. ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡De Flow! ¡Guarda el cambio inmundo animal! ¡Pendo, no me sirve a la verga porque ayer lo vi! Ayer lo estaba viendo. ¿Por qué si no es Navidad? Ah, pues porque tenía ganas de reírme un rato. Está bien verga, güey. Son muy chistosos los ladrones. Los ladrones mojados, güey. Sí, creo que eran indocumentados. Nuestra única salvación de un pinche helicóptero y Fausto lo mandó a la verga. ¿Se destruyó con el ataque o qué? Uno más todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tomás? Tomás. Uuuu. ¿Qué? ¿Por qué sacas canciones bien viejas y bien culeras siempre, güey? Porque fueron las que me tocaron, pendejo. Pues no, no mames, hay más. Bueno. Me, me, me pongo mis jeans. Camino coqueta como... Yo también. Pues no había canciones buenas coquenes entonces, güey. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? El airdrop está llegando. A ver, sí, creo que usaste la técnica del profe Belardo cuando desfilamos en las bicis. ¿Desfilamos en bicis? Sí. Sí. Que, que todos, todos traen, todos, sí, güey, que todos, que no, que las bicis, la verga. Y que tienes que llevarla a, a, adornada y a todos sujetos, güey. Ojalá y se caigan de la pinche bici un día de estas. Siempre sacas una mamada, sí. O sea, pero es bien mamones, pinches mierdas. Y yo no me acuerdo, güey. Yo sí, porque no mames, yo lloré. Ay, me dejo seguramente. Y luego tú. ¿Por qué? Por Joto, yo creo. Porque le decían cosas a un muchachito que era pobre y de tez muy moreno. Ay, qué malo. No es cierto. Ay, ya ves cómo eres racista. Marcia, viéndote por la tirolesa. Ya voy. Y estos cabrones le decían el chango y así cosas. El vato lloraba. Esas cosas normales. No, eso no es normal. Pero tú le decías chichita güera, güey, no mames. Sabiendo que en su chingada vida iba a tener la chiche güera, no mames. Pinche fray, no mames. Pues es que esos objetos sí eran, güey. Y goza. ¿Para qué dices que en su perra vida iba a tener la chicha güera? Pues es que, Fausto. Eso también se oye bien bañado. Pero ¿pa' qué le echa mentiras al vato, güey? Yo siempre digo la verdad, yo ando con mamadas. Pues yo porque quería que... A lo mejor no es la... A lo mejor... A lo mejor no es la manera de decir las cosas, va. Pero pues, güey. Yo no me acuerdo. La chichita güera. Por algo ha de haber sido. Y encima. Por algo ha de haber sido nomás. De gratis no fue. Pues nomás de castroso, güey. De gratis no fue. No, vamos a jugar... Me acuerdo que, güey. Me acuerdo, güey. Que tenías un vergazo de máscaras, güey. Y luego agarraba la picha máscara. Y a este güey... Aurelio le decía... No, tú eres el pinche luche. Ah, sí. ¿Cómo no? Yo, cuál broma, no mames. Y la vieja nos estaba acosando, no mames. Pero todo inició... Esa ruca... Esa ruca no era una chaparría que estaba en la escuela. De hecho, ella es... Me gustaba la polla. Ella es Nukator. De ahí viene el Nuketown. Ah, sí. Creo. Le decíamos Nukator porque tenía la nuca bien grande. Bueno, la cabeza bien grande. Es como alguien. Sí, como un alien. ¡Bienvenido a Blockout! 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 ¡Bienvenido a empezar! Va a afirmarse que eran bien cagabolas en la escuela. No, no. Ahí nosotros fuimos los que resultamos pervertidos y... Y acosados. Ahí nosotros por primera vez, Pausto. Por primera vez ahí. Fueron los inocentes. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quinto? ¿Verdad? ¿Quinto año? Como quitamos en quinta primaria. Y en ese entonces... Ah, en la primaria. Sí, güey. En la primaria. Sí, güey. Esa... Bueno, es que... Es que esa ruca yo no la conocía de la primaria. Yo la conocía hasta que en la prepa. Ah, cuando se la cogieron. Está bien bonita, güey. No, más que... No, está bien bonita, güey. No, más que cuando se volteó que le voy viendo la pinche... Dije, a la verga. Tiene la cabeza como Snoop Dogg. Con el pelo así todo gigante y dije en la mano. Sí, es cierto. Sí, tiene la cabeza como Snoop Dogg. Pero el chiste es que estábamos en la primaria. Y yo y Koke decidimos que iba a ser un gran chascarrillo. Hablar por teléfono. Hacer unos chistoretes. Ah, su refrigerador está andando. ¿Es usted el señor parado? Pues, qué bueno. Y marcamos a su casa. Ahí lavan ropa. Nos contestó. Y nosotros acá dijimos... No, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo bien. Bien tremendo. Bien de grandes. Y le dijimos... Con nuestra voz fingida. Porque pues éramos expertos en hacer bromas. Sí, soy yo. Está usted muy bonita. Ja, 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 ja. Y luego ya de repente que nos contesta. Ay, pues métanme la verga hasta por el culo. Que me sangre. Así nos dijo. De hecho. Y nosotros nos traumamos. ¿A poco eso se puede? De hecho, de hecho es verdad. Sí, nos dijo así. Métanme la verga. Métanme la verga. Nos dijo. Sí. Nosotros todos... Métanme la verga. Todos pendejos. Nosotros... ¿Qué quiere decir eso? Y yo dije... Verga, verga. ¿Qué es la verga, güey? Meter ahí. ¿Por qué hay que meterla ahí? O sea... Sí. Por ahí sale la pipí. Y la popó. Ah, no mames, qué pendejo. Y entonces... Al día siguiente... Llegamos todos traumados a la escuela. Y la muy hija de perra... Dijo que nosotros habíamos hablado a su casa... Para decirle cosas cuando no era cierto. Y el pinche profe nos regañó. Pinche puta. Por eso se la cogieron. Sí, sí. Y la... Y luego te acuerdas... O a lo mejor no te acuerdas porque estás bien pendejo. Pero te acuerdas cuando fuimos al viaje de la escuela a Monterrey... Que la... Que las gancharon... Que estábamos todos... Y que se estaba bañando con... Sí. Que estaban ahí como que... Haciendo cosas raras. Paqueteando. Sí, porque... De hecho, no mames. Ese día creo que... Amaneció todo bien pegajoso ahí. Todos se la jalaron. Yo no, pero... Ay, hijo de puta. Bueno, y ese vato... Que el fraire mama tanto y que defiende. Ese güey me acuerdo que lo regañaron porque... Se metió a un clóset con otro vato y se estaban... Se estaban viendo las toallas. No es cierto, güey. Eso no es cierto. No mames. Eso es mentiroso, güey. No seas mentiroso, güey. No, no seas mentiroso, güey. Y el otro vato era fraire. No, fraire era fraire. No, si es mentiroso, güey. Yo estaba... Güey, estaban... Estaban ustedes en un pinche cuarto, todos pendejos ahí. Yo estaba con... Arriba escondido, güey. El profe lo regañó, güey, porque estaba escondido. Pero antes de eso... Dijo, ¿por qué estás escondido ahí, pendejo? Antes de eso... No creo que lo haya dicho así. Antes de eso... Bañate, bañate para ver si esa chicha se pone güera. Se estaban midiendo las pollas con él y él en el... En el closet. Bueno... Bueno, ahí sí lo sé, güey. Porque yo no estaba en ese cuarto y tú sí estabas, güey. Yo estaba con mi amigo Dante. Pues estabas sacado en el cuarto de los niños especiales. Sí, ahí estaba yo. Pues sí, en lugar de estarme midiendo la pinche verija con otro pendejo. Está bien verga, güey. Están pequeños. No, pero es que sí éramos... Sí, pero eso no tiene... Pero... Pero ¿por qué te vas a medir la pinche verija con un güey? Pues no sé, yo, güey, pues esto era tu... Bueno, y luego dicen... Le dije que tenía la nariz chingada. No me acuerdo cómo me descubrieron, pero sí dije... ¡The Air Drop is coming! Esa chava también estaba en la prepa, ¿no? Sí. Sí, también. Ya está, ya está. En ese entonces tenía la nariz chingada. Pues no se le iba a deschingar. ¿Qué tenía? ¿La nariz chingada? Tenía la nariz fea Y yo dije que tenía la nariz chingada Fea Bueno, jete Como de Como de cotorra Una mamá así rara De cotorra, no mames Este papel No tiene nariz, es el picho cotorra O sea, el pico, así como La tenía en forma de pico, vaya Así como para abajo, no sé ¿Y para un lado o qué? No, ese eres tú Con tu otro defendido Y el pito aquí Esa es una bien pendejada Seguramente Pues él dijo yo que Sí, ¿tú qué le crees? Tú pendejo Yo no estaba, él dijo, estábamos en el baño ¿Qué se puede esperar? Que cuando dije Con el que estás jugando ahorita Sí Que cuando dijeron una vez Hicieron una vez un concurso en la escuela No sé si a ti, Marcela, te tocó Que Está con madre Y eso es de verdad Esas son mamadas Ay, mamá Sí ¿Qué pasó? Pero es que hay vatos allí Es que estás bien en casa La verga, Coctin Y a Marcela está bien emocionada Ya sé Con la historia Ya sé, se quedó bien picas Y Coctin está aquí tirado como pendejo Vamos con el helicóptero ¿Qué viene el helicóptero? ¿Quién se los destruyó? Yo, se enojaron Sí, bueno mames Te he escondido una puta mata Bueno mames Ya me voy Vámonos, vámonos Pero mi amigo Coctin se va a quedar valiendo Pues sí, pero el nalgazmeadas de fraire Fue por pastel Le van a dar tronco aquí O también estaba otra Creo que en la caja de aquí afuera, ¿no? Ah no Lo de la caja ya fue lo que me llevé A la verga, un perro No, porque Ay, tú Vos lo tenés Choncho A ver, ¿qué historia iba a contar? ¿Cuál era? Y se me olvidó Uy, hay que andar bien ¿Estás contando? Háceselo Háceselo, Marcelo ¿Qué estaba contando, güey? Me quiero acordar, cabrón Se me olvidó Fausto, todo se acuerda Fausto ¿Qué estaba contando? Lo de la escuela Pero qué Tú ibas a contar algo O sea, ya ¿Qué ibas a contar? ¿Qué me dices? Haz de cuentas ¿Tú nunca hiciste eso? Me dijiste yo Pues no sé qué Ya estamos en el video Ah, ya me acordé, ya me acordé, güey Te estabas diciendo De lo de la ONU La ONU Bueno, me imagino que esa era la que ibas a contar Sí, pero alguien me está disparando En caso de puta Ahí está atrás de ti Desde aquí le estoy tirando No, no, no Nunca lo vi Ah Haz de cuenta que En la primaria No me acuerdo qué grado era Pero Ahí vengo, güey Espérate Hicieron un festival Del día de la De la ONU Coneja De la coneja Entonces No De la ONU ¿Qué? Entonces Este La ONU es la organización nacional de las naciones Sí, yo sé quién es la ONU Bueno Nacional Yo nunca dije nacional Nunca dije nacional Claro que no Lo bueno que organizamos Lo que organizamos La ONU es la organización nacional de las naciones Sonido No Mañana lo vemos en el video Bueno Ha de ser nueva Entonces se hace cuenta que Espérame Que hace cuenta que Nos tocaba De que Bueno Armas Bueno Mames Te daban una bandera O sea Por Por Mono Creo que me tocó Arabia Saudita Creo Ya está Pocatito Aquí me quedo Este Ay viene un helicóptero Gente Vámonos Ah no Ya se va Uta ¿Qué? Choqué Miren Yo soy la que voy chocando A ver Si te alcanza Entonces Bueno Oigan ¿Y por qué el avión De repente Como que se le acaba la fuerza Y se cae? Pues tienes que aplicar otra vez Entonces Bueno Pues aquí me voy a morir Ahí si tienen chance Pasan por mí Voy a tratar de quedar Ahí en la En la banquetilla Ahí para que no batallen Entonces ¿Qué bandera te tocó? Típica No me acuerdo Holanda Una mamá Así Pues Véste la verga Bien Que suena Y llevaste la de los helados Suecia Me tocó Suecia Bueno A mí me tocó Creo que Australia Una mamá Si no sé No me va a hacer Landa Esa palabra Le tocó La de Mongolia Ahora A todo el mundo Le cagaba el palo yo Siempre Que el aguigol Se burlaba de su novia Ese era estúpende Tengo que entré para tener El helicóptero Güey Hace chingos de mamás Eras tú Y su novia No me la pudo Todos 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 Un traje típico No se cuenta No se cuenta No pues ya No No Me tocó Australia Como de canguro Hoy está Mucho Madre Nada No es cierto No De hecho no fue Australia Güey No me acuerdo Que pinche mamada era Y Ella se cuenta Que Dice Ah Mira el niño Les va a tocar Una bandera Y tienen que ir Desgrasado Del país O Un pinche atuendo De ahí Que No pues No a mi me tocó Tal Y que A mi me tocó Holanda Y así Profe a mi me tocó Mongolia Dijo No güey Tú estás con Madre Así No te disfraces Vas a quedar Campeón La profe Le dijo Esto Si pero Es que Borracho El drogadicto El peleonero Sigue siendo Sigue siendo El cuilo No ya no güey Ya se compuso Güey O esa mamá Que lo ves Bueno lo drogadicto No sé Que lo ves Menos Es diferente Agua Se está tirando No Ya no tengo balas Agárralas 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 Quédate de ahí Vuelvete a poner Donde estabas Ponte donde estabas Ponte donde estabas Y ponte la placa Espera que el pinche Los perros Lleguen güey Cuales Y ya se explotaron No pero Se está llenando Güey Está cargando No mames No tengo balas No 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 Para otro lado Para otro lado Para otro lado Te voy a meter Vamos a ver si te sirve Para que no te peguen Ya lo vi Ahí está Uh son tres Pinche almohete Que tienes Por eso es lo que había Perro Es un chingón Dispárales cabrón No los veo ¿A qué le disparo? Ahí está Ahí viene No me quedé sin balas Me quedé sin balas Y ese pendejo Vente güey Vente güey Vente güey Vente güey Vente güey A tu madre Se volvió a ser invisible Rodea rodea Ahí quédate Ahí quédate Carga Traes balas Una pinche granada De humo o algo No traigo nada Güey Ya si traes Las estoy viendo No había visto A la madre Me aventaron Un granazo Marce como que le gustan Las historias de terror Sí Es que no dan Pues mira Una vez Fuimos a una cabaña Noda Que se ve Ese era un table No era un table No era un table Ja 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 ja